Desde la empresa Aguas de Barranca Armeja queremos comunicarle a toda la comunidad de Barranca Armeja que seguimos garantizando el servicio de agua potable con calidad y continuidad. Importante contarle que estamos en este momento con los suficientes insumos químicos para seguir garantizando el servicio. En estos momentos se encuentra Barranca Armeja con una situación particular de orden público en el sector de la Lizama, que afecta a todos los sectores económicos del distrito. Pero hoy estamos encontrando soluciones y alternativas que permitan avanzar y garantizar el servicio de agua potable. De igual forma, queremos expresarle que es importante el uso racional del agua. Aguas de Barranca Armeja estará entregando en todos sus canales oficiales la información suficiente para que en efectos tengan tranquilidad de las acciones que venimos adelantando. llamamos a la tranquilidad, a la prudencia y decirle a Barranca Armeja que desde la empresa seguimos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a todos los habitantes del distrito de Barranca Armeja.